Con el objetivo de estudiar a fondo el fenómeno climático del niño, científicos de la UNAM se adelantaron a las costas mexicanas. Durante dos semanas, un grupo de investigadores y estudiantes universitarios se embarcaron en el Puma, el buque oceanográfico de la UNAM, para estudiar el fenómeno del niño en las costas mexicanas. Un evento climático que se genera cada cierto número de años por el calentamiento del océano. Este niño es considerado hasta ahorita como uno de los tres más grandes ocurridos en los últimos 30 años. Antes se presentaron los fenómenos de 1997 y 98, también el de 2015 y 2016, que provocaron potentes nevadas, fríos y lluvias extremas, así como fuertes inundaciones y altas temperaturas. Tiene un papel importante en esta manifestación de los huracanes, porque tenemos una temperatura más alta. Los huracanes se producen por una temperatura mayor a 26 grados en la superficie del mar. Es como si ellos obtuvieran la energía de los... Se ha incrementado el agua cálida a la entrada del Golfo de California, ha disminuido el fitoplancton y nutrientes y se registra mayor salinidad. Así lo revelaron las primeras observaciones realizadas. En esta travesía participaron 20 especialistas del Instituto de Geofísica y de Ciencias del Mar y Limnología. Midieron la temperatura del agua. Tomaron muestras de la salinidad de clorofila, nutrientes, así como el oxígeno y carbono disuelto en más de 30 estaciones del océano a distintas profundidades. Y la importancia de estudiarlo es para dar información desde el punto de vista de México, cómo es este fenómeno, cómo se desarrolla y cómo afecta no solamente la parte de las variables físicas, sino cómo afecta a la biósfera. Especialistas mencionan que este es un esfuerzo por conocer más el mar y los eventos asociados a él. En una época donde suceden acontecimientos como el niño y el cambio climático, que tiene consecuencias cada vez más visibles. Antonio Anistro, Heraldo Miria Group.